¿Parece que hay hambre? ¿Puedo estar por tiempo o las dos por dos? No. Tengo de las empaladas del año. Hola, quien sea que sea el video. Le vamos a mandar al nono mañana y a la nona. Eso que tiene pelo es Juanpi, ¿eh? Qué bien hacer el hijo del que no tiene pelo. Exacto, esto. Y yo, porque tengo mucho. Más pizza, toma, mira, también es tu pizza. En serio, ¿cómo está ahí con mi no puede tener tanta barba? Y esto lo hizo Larry, que está muy rico. Y yo no es que me afecte. De verdura. Yo ya tengo un microbigote, pero apenas se nota. Porque es re aleatorio, así como hay petizo, gordo, alto, flaco. Si te sale, si sos muy peludo, poco peludo, muy barbudo, poco peludo. Lo afecta a la genética, nosotros tenemos genes similares. Gracias. 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 Gracias.